Se viene tomando la pelota del círculo central Pansarielo, con la pelota Pansarielo, la juega a la derecha, larga, buscando a triunfo, la viene parando Andrade, le quiere a Ocampo, va con todo a buscar la chabarra, se viene Nacional, en velocidad a Ocampo, se viene Nacional, pide pistas de Alessandro, puestares, la traje de Alessandro, la juega Lari, está a su niño, tiró... ¡Gol! 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 ¡Pim, pum, paso, niño! ¡Leña pa'l carbón! Se lo dije antes, puede estar, puede venir, entre esto que el Nacional puso quinta, de Ocampo para Alessandro, Alessandro la juega al medio, un centro larga, un centro puñalada, con el manual más viejo de un contragolpe, un centro hacia atrás, y el más tizunino... ¡Nacional uno, Sudamérica cero! ¡Pim, pum, pa', leña pa'l carbón! ¡Fútbol Centenario! Ocampo puso primera, puso segunda y puso tercera, habilitó por izquierda a Andrés Alessandro que llegaba, Vergesio movió la marca, entrando por el centro del área, la tocó atrás, como los que saben, Andrés Alessandro, hizo un hino de primera, llegando en el punto penal, literalmente un golazo de Nacional la clavó, en el palo izquierdo del arquero González y Nacional, cuando tal vez menos jugaba, se puso en ventaja, aquí en el parque Viera. El mate Zunino, que apareció desde atrás, por la espalda, pero no traicionero, porque hay que marcar, ¿y qué pasó? Zunino madrugó, y hay que madruga, Dios lo ayuda, viejo Nacional uno, Sudamérica cero. Se viene Ocampo, puede estar, se mete al área, va a tirar, enganchó, penal, 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 penal. Se venía Ocampo, le dije, puede estar, cuando buscaba el tiro los tocan, y sin el área te tocan, es penal. Rebello, ¿qué dijo? Penal, bien pitado. Creo que bien pitado, no va a hacer falta el Alvar, por supuesto que la van a revisar. Creo que Ocampo, incluso, sale favorecido, porque hacía una de más, cuando quedaba totalmente la contrapierna, el delantero de Nacional, y el defensa, literalmente se lo comió. Creo que, no hace falta revisión, pero por supuesto que la van a revisar. Penal, bien cobrado para Nacional. Y ojo que, Pergesio viene de errar tres penales consecutivos. Algo que le digo, por lo menos en la perspectiva nuestra, siguiendo la jugada, cuando yo de repente me adelantaba que podía venir, cuando veo justo que hace el enganche, para mí lo toca también. Por lo tanto, concuerdo con usted, Pablito, que está bien pitado el penal. Va a ejecutar el Cordobé, Pergesio. Le va a pegar el Cordobé, Pergesio. Ribeiro habla con los hombres, allí fuera del área. No sé qué es lo que protestan. Gonzalo, usted que está cerca por allí, ¿qué protestan? Bueno, protestan por la jugada anterior y por esa misma del penal, para que vayan al bar y corroboren la falta que pita Ribeiro de penal. Y repitiendo lo que dijo Pablo, tres penales consecutivos. Viene fallando el capitán tricolor, que no le pesó y agarró el balón. Y obviamente, Pergesio, el goleador de este último tiempo del club nacional de fútbol, metiéndose en los historiales, en lo que tiene que ver en materia de que la pelota me embosee las piolas. Le va a pegar Pergesio. Brazos en jarra. Va a ir el portero Juan González, al arco que da de Rural. Puede estar el segundo y es partido, Pablo. Olvidate. Si es el gol, es partido. Le va a pegar Pergesio. Agazapado el guardameta de Juan González. Va a llegar Gonzalo Pergesio. Le va a pegar el cordobé. Va a llegar Pergesio. ¡Tirol! ¡Gol! 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 ¡Pá! ¡Vergésio! ¡Leño Palcármol! ¡De pierna derecha! ¡Con la rosca! ¡Abierto! ¡El portero González, que voló al palante izquierdo, pero nada que hacer! ¡Gonzalo El Córdobé! ¡Soy Córdobé! ¡Vergésio! ¡Nacional dos! ¡Sudamérica cero! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pá! ¡Leño Palcármol! ¡Fútbol centenario! Radio Centenario Esta vez sí, muy bien rematada por Gonzalo Vergesio Que abrió el pie a la cara externa del arco En el ángulo superior derecho del arquero González Nada que hacer Y eso que se tiró bien el arquero de Sudamérica Pero gol muy bien ejecutado el penal por Gonzalo Vergesio Partido aquí en el Parque Viera Nacional 2 Sudamérica 0 Y es obviamente para tomar en cuenta la variante En el momento que ingresó Campo Porque si le contabilizamos tal vez Algunos pases que no tuvieron la técnica correspondiente a este nivel Pero tuvo dos ocasiones La primera en el primer gol Y la segunda le hace el penal a él Por lo tanto, me animo a decir que fue el hombre que cambió el partido Totalmente, fue una entrada decisiva de Braño en el campo Que como decíamos, a ver si tiene algunas decisiones que no son las aptas O no son las adecuadas Pero por lo menos en las que tiene O en las dos que tuvo Fueron claras las chances de gol para Nacional Las cuales las convirtió ¿Pudiste ver González cuánto adicionó el cuarto? Cinco más se van a jugar Cinco más entonces a partir de ahora Cinco minutos más en el Viera Nacional 2 Sudamérica 0 Ciertos más se van a jugar Cinco más se van a jugar Viera